Al menos unos 16 productos de la canasta básica se van a la baja, así lo informa el presidente de la feria del agricultor Jimmy Ponce, por lo que las amas de casa y el pueblo en general tendrán un leve alivio en sus bolsillos. Bueno, hemos regresado de un feriado de Semana Santa y nos da alegría que hay productos que han bajado de precio, 16 en total, 12 verduras, 4 de lo que es el sector de frutas y estabilidad en aquellos productos de mayor consumo. Estamos hablando de granos básicos, el frijol sigue su precio de 90 lempiras, los derivados de la leche, a pesar de que estamos en verano, que hay poca producción de leche, se mantiene el precio, igual que ya tenemos dos meses de no hacer movimientos ni a la baja ni a la alza de este producto, mantiene el precio de los huevos con la expectativa de para la próxima semana aplicar otra reducción en su precio. Actualmente 120 lempiras el cartón y ya no hay restricción de un cartón por consumidor, sino que ya se puede comprar más. Pero no todo es color de rosa. Mientras la canasta básica baja, autoridades dan una pedrada en los combustibles, ya que estos reflejan un nuevo incremento, así lo confirma Carlos Poza, director general de Hidrocarburos y Biocombustibles. Nuevamente tendremos una estructura híbrida en la cual las gasolinas van a tener aumentos de precios y el querosén y el diésel van a tener disminuciones. La gasolina superior tendrá un aumento de 1 lempira con 30 centavos por galón para un precio en bomba en Teucigalpa de 109 lempiras con 41 centavos. En el caso de la gasolina regular tendrá un aumento mínimo de 3 centavos por galón para un precio en bomba de 97 lempiras con 8 centavos por galón. El querosén tendrá una disminución de 1 lempira con 16 centavos y un precio en bomba de 81 lempiras con 4 centavos. Y el diésel tendrá una disminución de 45 centavos para un precio en bomba de 90 lempiras con 87 centavos por galón. Ante estas buenas y malas noticias se espera que el gobierno analice los pro y contra de los hidrocarburos ya que afectan la estabilidad económica del hondureño. Con el apoyo en cámaras de edición de Samuel Mejía para Centro de Noticias Gote B, Cris Araujo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!